Cantantes del Regional Mexicano que partieron este 2023. Este año el género regional mexicano ha perdido a valiosos cantantes, que han dejado una profunda huella en la música y en el corazón de sus seguidores. A pesar de que algunas de sus partidas siguen siendo un misterio sin resolver, su legado perdurará a través de sus inolvidables canciones. Sin duda alguna, la música es una parte fundamental de nuestras vidas y cuando nos despedimos de nuestros cantantes favoritos, sentimos que decimos adiós a alguien que nos ha acompañado en momentos especiales, que nos han hecho sentir amor, tristeza y emocionarnos a través de su voz. Por eso aquí te vamos a recordar los talentosos cantantes del Regional Mexicano que nos dejaron en este 2023. Fito Olivares. El cantante y saxofonista mexicano Rodolfo Fito Olivares partió a mejor vida a los 75 años. Olivares perdió la vida en su casa en Houston un viernes 17 de marzo. Después de ser diagnosticado con cáncer en el 2022, nacido en Tamaulipas, México, en 1947, Olivares dedicó los últimos 50 años a la música, logrando éxitos que resonaron en hogares y eventos en América Latina y Estados Unidos, como Juana la Cubana y el colesterol. Julián Figueroa. El actor y cantante Julián Figueroa, hijo del músico Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia, se fue al otro mundo el domingo 9 de abril en la Ciudad de México a los 27 años de edad, tras sufrir un infarto de miocardio. Figueroa fue encontrado inconsciente en su casa de la capital, confirmando más tarde que las causas de su partida fueron de un infarto agudo, de miocardio y una fibrilación ventricular. Fabián Gómez. El 18 de abril, Fabián Alberto Gómez Rascón, conocido por su éxito Como Quieres Que Te Quiera, dejó este mundo a los 60 años debido a un infarto fulminante, conmoviendo las redes sociales tras su partida. Carlos Parra. La noche del 6 de mayo, Carlos Parra, el cantante principal de la banda Los Parras, perdió la vida en un trágico accidente automovilístico en Hermosillo, Sonora. A la corta edad de 26 años, su prometedora carrera se vio interrumpida y su familia y seres queridos continúan lamentando su repentina pérdida. Arnulfo López Sánchez. 29 de septiembre. El director y vocalista de Los Traileros del Norte, Arnulfo López Sánchez, nos dejó a los 75 años después de una hospitalización en la que su estado de salud se reportaba delicado. Su legado de la música norteña perdurará todo el tiempo. Estos son los talentosos cantantes que han dejado un vacío en la música regional mexicana, pero su legado perdura en cada nota y acorde que nos regalaron a lo largo de sus carreras. Nuestros más sinceros pésame a sus familias, amigos y todos los que han sido tocados por su arte y su pasión por la música. Siempre vivirán a través de sus inolvidables interpretaciones. Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.